Hola que tal amigos, como están? Ayer si no estoy mal, Activision nos reveló la cinemática inicial de los zombies de Modern Warfare 3 una a la que no reaccioné pero que personalmente me gustó mucho y creo que nos deja muchas cositas y muchos detalles que son dignos de destacar o sea, tenemos la confirmación de que este juego seguirá la continuación del hétero oscuro y hay muchas cosas que creo que deberíamos ir analizando entonces, para los que no han visto el trailer en español se los dejo en español y luego vamos a ir punto por punto analizando todo lo que me parece importante así que pónganse cómodos y comencemos ¡April! ¡April! Espejado. Sí que son reales. De verdad están aquí. Vamos. Vamos. ¡Jefe! ¡Vámonos! ¡La policía! ¡Ya vieron! ¡Mátalo! ¡Espiado! ¡Mátalo! ¡Espiado! 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 ¡Hey! ¡Espiado! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Dios! Parece que encontramos el arma. Estamos por llegar a la zona en unos dos minutos. Nos informaron que Sakaev planeaba algo hace unos meses. Hasta cuando descubrimos dónde estaba operando, nos desplegamos para forzar al bastardo fuera de su escondite. Uno de los puntos de control reportó hostiles. Luego la zona quedó en silencio. Hasta que sepamos qué sucede, haremos un aislamiento total. Nadie entra y nada, absolutamente nada sale. ¿Entendido? Ravenov tiene experiencia con este tipo de... incursiones. Muy bien. Él conoce muy bien el terreno. ¡Mandente alerta y sigue sus pasos si quieres vivir! Repórtense con la oficial Green. Aquí... ¡Ella es la que manda! ¡Bienvenidos a Operación Deadborn! ¡Aquí bajamos! ¡Vamos! Empezamos mal. Ya cuando iniciamos desde el puff de un ruso, creo que todos sabemos que la cosa se va a ir a la mierda. Aquí vemos a Weaver, un personaje que siempre me pareció muy maltratado en la saga Black Ops original. Ya que después de su papel en Black Ops 1 fue dejado de lado. O sea, ni rastro de él en Black Ops 2, Black Ops 3, nada. En este nuevo universo le dieron mucho más protagonismo. En el universo zombie, lo cual me fascina porque está muy bien. Me parece que siempre fue desaprovechado. Pero aquí como vemos, alrededor de 40 años después de los sucesos de Cold War, lo encontramos fallecido. Sabemos que es él, por su parche, su pelo largo, su bigote característico. Cuadra bastante bien, entonces nada. Me parece triste el final del personaje, más que nada porque no sabemos cómo llegó a esa situación. Pero al menos es un cierre, eso es más de lo que tuvimos en la saga original. Ah, y el bueno de Weaver está acompañado de otros tres personajes. Los cuales, si bien no se muestran tan explícitamente como Weaver, sí que nos podemos hacer una idea de quiénes son por los teasers y los trailers que hemos tenido hasta el momento. Por ejemplo, esta mami rookie de aquí parece ser a la Doctora Grey de Cold War, quien recordemos fue parte crucial en la historia de Cold War Zombies. O sea, es muy probable que sea ella. Los otros dos eso sí, no se sabe quiénes son o al menos no con lo que vemos en la cinemática. Porque si tomamos en cuenta los otros teasers que hemos tenido junto a Weaver y junto a la Doctora Grey, siempre tenemos a Carver y a Strauss, quienes eran básicamente los cabecillas de Requiem. Entonces creo que es factible inferir que estos cuatro cadáveres son los cuatro miembros originales de Requiem, sin contar al director claramente, ya que aún no tenemos idea de qué pasará con él. Después de eso, los rusos activan este dispositivo que probablemente los de Requiem estaban resguardando y esto les da dos viales de hetero oscuro. Lo cual es extraño, siendo que en el dispositivo se ven cuatro lugares, como cuatro spots para meter cuatro viales. Y también cuatro cadáveres, o sea, cuatro personas. Lo que quiere decir que alguien más, antes de estos rusos, se robó los otros dos viales. Probablemente el mismo que le dio la información a los rusos o alguien que la va a liar muy fuerte. ¿Saben? ¿De pronto es quién los dirige? No, no lo sé. Pero el caso es que no sé si estos dos viales faltantes van a ser importantes. No sé si sabremos dónde están, si en algún momento serán un objetivo, pero el caso es que están ahí, faltantes, y pueden ser importantes para después. Yo aquí tengo una pregunta, es una duda que no he podido confirmarme. Este ruso, el que captura los viales, es Viktor Sakaev, ¿no es cierto? El ruso traficante de armas que Price arrojó a un abismo. Es el mismo, ¿no? La verdad, no lo sé, o sea, para mí es. O sea, yo le veo la cara y yo creo que sí es, o sea, pero la verdad es que no lo sé. Tiene la fisionomía, la barba es muy similar, o sea, le falta un ojo, quizás producto de la caída. A ciencia cierta no lo puedo confirmar, no puedo decir, sí, este es Viktor Sakaev. Pero si lo es, creo que nos deben dar bastantes explicaciones de qué pasó con él. Creo que este detalle, barra easter egg, solo los de verdad clásicos lo notamos. Y creo que nos confirma que es Sakaev. Y es que al momento de arrojar el vial, Sakaev intenta resguardarse del francotirador en su camioneta. Pero este le da casi de lleno en el hombro izquierdo. Lo que, si es Sakaev, sería una gran referencia a su padre en el Modern Warfare original. Porque le dan en el mismo brazo un francotirador, luego se mete al coche de una manera similar. O sea, me fascinan estos detalles, en serio, me gustan mucho, es un muy buen fanservice. Ya aquí vemos como por la liberación de la materia oscura, todos los soldados, los cadáveres, más que nada los cadáveres que estaban por ahí empezaron a volverse zombies. Esta arma de Ethereum se esparce como humo y contamina todo y despierta a los zombies. Que dios, ese sonido, o sea, ese gruñido en especial, lo recuerdo como si fuera ayer, en serio. Y lo peor es que los desgraciados, los rusos, dejan a los zombies ahí. O sea, son pocos, podrían matarlos, pero, o sea, podrían evitar una maldita pandemia global. Pero bueno, creo que al final quieren provocarla, o sea, cosas de rusos. Lo siguiente que vemos es a la mami rookie de Lastwell y al papucho de Soap. Lo que me sorprende porque nunca habíamos tenido personajes de la campaña en zombies, nunca. Y Weaver no cuenta claramente porque en la campaña de Cold War él no apareció. Y esto de ver personajes de la campaña en zombies sumado al hecho de ir en el helicóptero, no sé si soy el único, pero a mí me trae ciertos recuerdos de los exo-zombies. Cuando Gideon nos rescata en la prisión, lo cual, créanme que abre muchas posibilidades para esta historia. Además de ser una buena referencia en caso de serla. Pero yo creo que la posibilidad más probable, y tal y como en Advance Warfare, sea que estemos en un universo paralelo al de la historia de la campaña. También como pasaba en Ghost y Extinction. Lastwell nombra a Sakaev, así que creo que queda muy confirmado que sí era él. Y para terminar, tenemos la revelación de que Sergey Ravenov sigue con vida. Y ahora va a trabajar con nuestro equipo. A ver, en los titsers ya se nos anticipaba que podía servir como un consejero o como un comandante para una operación llamada Deathbolt. Que es como se llamará esta primera operación zombie de Modern Warfare 3. No sé si así se va a llamar el mapa o qué, pero es un buen nombre, a mí me gusta. Personalmente me encanta la inclusión de Ravenov. Me gustó mucho su participación en Cold War y me encanta que lo recuperen aquí en Warfare 3. Y más si es para luchar con Soap y Lastwell. Mi mayor inquietud es sobre, primero, quién somos nosotros. O sea, a quién le están hablando, a quién le están dando las indicaciones. La perspectiva que tenemos es la de quién. No lo sé, asumo que será nuestro personaje jugable, pero ojo con esto. Por favor, ya no más operadores. No creo que a nadie le gusten o por lo menos a nadie con cabeza le gustan los operadores. Los operadores no tienen personalidad, no son más que un cascarón vacío. Si me preguntas a mí la elección ideal como personaje zombie, como personaje jugable, ya que al parecer no lo tendremos en la campaña, sería el gran Gary Roach Sanderson. Ya que Soap estará como nuestro apoyo, o pues eso quiero creer, que estará por ahí al menos como un NPC igual que Ravenov. Pues creo que sería ideal que nuestro personaje fuera Roach. Sería un gran tributo a los clásicos. Pero bueno, temas aparte. El equipo nuevo tiene que reportarse con una tal oficial Green. La manda más en el lugar. Eso me llama la atención porque no me suena de nada. Creo que no la conocemos, pero quizás nos den una sorpresa de verdad. No sé de quién se trata, pero puede ser interesante. Y yo solo les digo que, ya que estamos aquí en esto de como mezclar líneas temporales. De que Black Ops y Modern Warfare ocurren en la misma línea temporal. Yo solo les digo que una hija de Alex Mason se llama Jessica Mason Green. Entonces, no sé si estarán relacionados o no. Ya debe ser conspiración mía, pero me interesa. Creo que pueden salir cosas interesantes de ahí. Y bien, eso sería toda la cinemática inicial. Una muy intrigante que creo que es un buen primer paso para lo que se viene. Nos plantea muchas cosas. Nos deja bien cimentada la historia. Las conexiones con Cold War. El regreso de personajes antiguos. La integración de otros a los que creo que no esperábamos ver en Zombies. O por lo menos yo no lo esperaba. Aunque eso sí. Yo no estaré contento hasta no ver a Ghost o a Price pateando traseros Zombies. En serio, pero a mover a Soap. Eso sí. Por ahí vi que Besk dijo algo muy interesante. Sobre como hay cuatro viales y dos están desaparecidos. Quizás cada vial desate un brote de Zombies. Y eso de pie a los mapas. Cuatro mapas en un año. Cuatro viales. No me parece descabellado. Me parece muy lógico y muy bien tirado. Y eso le daría mucho sentido a los viales desaparecidos. Ya que si se desatan en otra zona del mundo. Pues pueden enviar a otros personajes. Como yo que sé. Alex y Farah. O Pricey Ghost. Incluso Alejandro. Que me encantaría verlo también. Hay muchas opciones disponibles para lo que se puede hacer. Imagínate un mapa en el que tengan que combatir Zombies, Alejandro y Graves. O sea, para mí sería brutal. Para mí sería brutal. Esperamos que hagan algo bueno con eso. También mencionar la calidad de la cinemática. Es absurda lo bueno que es. En cuanto a gráficos. Los planos. El juego que hacen con la cámara. O sea, me encanta y me parece muy cinematográfico. No me canso de decir que cada que esta gente se pone las botas. Tiene el potencial de darnos algo tremendo. Pero bueno amigos. Eso es todo lo que yo pude sacar de esta cinemática. Es todo lo que yo noté. Es lo que me llamó la atención. Pero evidentemente habrá cosas que se me escapen. O teorías aún más locas que las que les lancé. Así que por favor déjenmelas todas en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Les gustó la cinemática? ¿No les gustó? ¿Les da hype? ¿Les da emoción? ¿Los motiva al menos un poco? ¿O siguen creyendo que estos zombies serán un desastre? Déjenmelo todo abajo en los comentarios. Saben que siempre contesto y que me encanta leerlos. Y bueno. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado mucho el video. Vamos a estar dándole cobertura a Warfare 3. Así que estén pendientes. Den mucho apoyo. Recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Y ya sin más. Muchas gracias por ver. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Alex